Buen día Nuevamente Germán Gagona Parada Hoy vamos a continuar con el tema de meteorología Y vamos a hablar de la presión y altimetría Cuando hablo de presión, hablo de la presión atmosférica Entonces, presión atmosférica, ¿qué es la presión atmosférica? Es la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera Como el aire no es un sólido, no lo podemos pesar en escalas convencionales Sin embargo, el científico llamado Evangelista Torricelli Demostró hace tres siglos que podía pesar la atmósfera Mediante el balance de una columna o tubo de ensayo Dispuesta en una cubeta que contenía mercurio En la actualidad se mide la presión convertida a peso Directamente Medidas de medición de la presión El instrumento diseñado por Torricelli Para medir la presión es el barómetro En meteorología y en la comunidad de la aviación Se emplean dos tipos de barómetros Barómetros El aneroide y el mercurial O de mercurio Ahí en la gráfica podemos apreciar dos tipos de barómetro En la parte superior vamos a encontrar el barómetro de mercurio Una representación del que hizo Torricelli en su tiempo Y en la parte de abajo un barómetro moderno que es un barómetro aneroide El barómetro aneroide es una caja sencilla sometida al vacío que varía la presión de acuerdo al peso de la atmósfera Las variaciones de presión Así como hablamos de variaciones de temperatura en el capítulo pasado Ahora podemos hablar de variaciones de presión La presión como es el peso de la columna de aire que viene desde el exterior Vamos a poner desde la exósfera Hacia la tierra Pues si yo estoy más alto Entre más alto esté Menos peso tengo Porque la columna se me va reduciendo a medida que voy subiendo Como podemos apreciar En la gráfica que tenemos al frente Se puede mirar presiones que al nivel del mar son de 760 milímetros de mercurio Que fue lo que midió Torricelli en su momento Y si vamos escalando montañas Vamos mirando que sube a 500 cuando estoy por encima de los mil metros Y así sucesivamente voy escalando montañas Y la presión va disminuyendo El peso es menor Si miramos allá en el Everett tengo presiones de 240 milímetros de mercurio Esta presión se disminuye aproximadamente Una pulgada por cada mil pies que yo subo Estoy cambiando de las medidas Si observaron, si escucharon Hablé de milímetros porque la primera presión se midió en milímetros de mercurio Que fue lo que midió en el tubo Torricelli Y después esta presión se pasó a pulgadas de mercurio Que es la medida inglesa Posteriormente ya se hizo el pesaje Y ya tenemos otras medidas que vamos a ver enseguida La variación por temperatura Entonces esa es otra variación de la presión Tenemos que tener en claro que El aire como un gas De acuerdo a la temperatura se expande y pesaría menos Entonces aquí tengo una variación Que se conoce la variación por temperatura La mayoría de las sustancias Como la mayoría de las sustancias del aire se expande Cuando se caliente y se contrae al enfriarse La siguiente figura muestra tres columnas de aire Uno frío, uno estándar y uno caliente La presión es igual tanto en la parte inferior como en la parte superior Lo que cambia es la cantidad de aire O la altura de esa columna Él está sensando la misma presión A cualquiera de las partes superiores Pero si ustedes observan En el rojo voy a tener una cantidad superior de aire Con relación al estándar blanco Y en el azul El aire es menos Porque es aire frío Está condensado Y pesa en ese momento más Por lo general se expresa la presión del nivel del mar en milivares Es otra de las unidades que se han colocado Este milivares Fue una medida hecha o convertida por el señor Pascal Hoy en día se llaman hectopascales La presión estándar al nivel del mar es de mil 13.2 milivares o hectopascales Equivalentes a 29,92 pulgadas de mercurio O 760 milímetros de mercurio Estas dos 29,92 y 760 milímetros de mercurio Son medidas de longitud Mientras que los milivares Son medidas de peso De presión Igual que la última que nos figura Aquí en la diapositiva Que estamos mirando De 14.7 libras por pulgada cuadrada Quiere decir que en una pulgada cuadrada En el piso Al nivel del mar Voy a recibir 14.7 libras de peso Los constantes cambios de la presión Sin embargo se apartan mucho de estos promedios La presión cambia mucho Sabemos, conocemos La marea Marea alta, marea baja Cuando la marea sube La presión está bajando Cuando la marea baja La presión está aumentando Se utiliza una serie de mapas meteorológicos Que muestran estos cambios de presión Aquí podemos apreciar esos mapas Tengo el mapa de los Estados Unidos Parte del Canadá Donde ustedes van a ver Unas letras azules High Es alta presión Las figuras Con Circulares Que tenemos allí Las líneas negras Son Unas líneas llamadas Isobaras ¿Qué es una Isobaras? Las líneas que unen puntos de igual presión Si ustedes detallan el mapa Van a encontrar presiones de 1005, 10011 hacia el centro Quiere decir que estoy en una alta presión Mientras que las presiones bajas 1005 van pasando a 1004, 1003 Van formando centros de baja presión L Low Baja presión High H Alta presión Los demás son unas figuras Que muestran el avance de frentes Fríos O calientes Los picos azules Las líneas con picos azules Indican Un avance de un frente frío Mientras que las rojas Indican un avance De Frente cálido Estos frentes Como es de temperatura Cálido Frío Varían las Presiones Varía la temperatura Y obviamente varía la presión Ya dijimos Que mientras esté más frío el aire Va a tener mayor densidad Por eso va a tener mayor peso Y se va a concentrar en determinadas áreas Donde va a generar Altas presiones Y el aire caliente Se está fugando hacia afuera Tiene menos densidad Se está fugando hacia afuera de la atmósfera Y origina Bajas presiones Más adelante Esto Nos va a dar La información De cómo Se mueve el viento Y la altimetría ¿Qué vamos a hablar de altimetría? El altímetro es esencialmente Un barómetro aneroide La diferencia De la escala El altímetro Se graduó para leer Incrementos de altura En lugar de unidades de presión ¿Qué quiero decir con esto? Que Yo en Un avión O en una torre de control Manejo la presión Con base a la altura Yo ya sé que Un determinado punto Está a 500 pies de altura Gradúo mi altímetro En la escala En 500 pies de altura Y en las ventanillas Que aparecen En los extremos Me aparece La presión Dada a ese punto De esa manera Medimos presión ¿Sí? Y el altímetro Útil en el avión Útil en la torre Para estar pendientes De los cambios de presión Y Al avión Le va a dar Los niveles De vuelo Que está realizando Dado que Las condiciones Existentes En un ambiente real Rara vez Son estándar Las indicaciones De altitud En el altímetro Rara vez Son una altura real No Va a mostrarme Siempre Una altura real ¿Por qué? Porque la temperatura Varía Imaginemos un vuelo Bogotá Barranquilla Arrancamos en Bogotá Frío 11 grados De temperatura Subimos Perdemos 2 grados Por cada mil pies Estamos a 30 mil pies Perdimos 60 grados Salimos de 11 Pues vamos a tener Aproximadamente Menos 57 grados Y nos vamos Para Barranquilla Y a medida Y a medida Que vamos Pasando Sobre Distintas Topografía Vamos a encontrar Distintas temperaturas Lo cual Hace variar La densidad Del aire Y la densidad Del aire Espeso Y me hace Variar La presión Entonces Si el altímetro No indica Una altitud Verdadera Entonces ¿Qué lo indica? Lo que indica El altímetro Es la presión Que se está A que se está Sometido En ese punto De la atmósfera Veamos en esta gráfica Que la altú indicada Depende de la temperatura Del aire ¿Sí? Dado que la presión Es igual En las bases La igualdad En superior Siempre me está Marcando allá Una altú indicada Una altitud Perdón Indicada De 10.000 pies Pero si miramos En la gráfica El avioncito En los tres Colores Azul Bajo Lo puedes ver Más pegado De la tierra De 29 92 pulgadas Que es el Ajuste altimétrico El que está En el Aire promedio Que es la atmósfera Estándar Está más alto Y El que está En el rojo Está mucho más alto Y siempre La indicación En el altímetro Dentro del avión Va a ser De 10.000 pies Esto origina Errores Hablamos de los errores Que nos origina El cambio De temperatura ¿Sí? El cambio De temperatura Que me cambia La presión Entonces Hablábamos De Los cambios Que cuando El aire Es más frío Que el promedio El altímetro Lee más alto Que la altitud Verdadera Cuando el aire Es más caliente Que la estándar En la izquierda Lee menor Que la altitud Verdadera Con el fin De garantizar Que la lectura Del altímetro Sea compatible Con la lectura Del altímetro De otras aeronaves En las cercantinas Mantenga siempre La configuración Actual De altímetro Pregunte La torre De control El manejo El área La etapa Que usted está volando Debe tener Un altímetro Ajustado Cuando se vuela De alta presión Hacia la baja presión Sin ajustar El altímetro Estamos perdiendo Altura verdadera Y esto es grave Todos sabemos Que si me estoy bajando Sin darme cuenta Puedo estar Corriendo Un riesgo alto De igual manera Como cuando Se pierde altura Por presión También se pierde altura Al volar De aire caliente A aire frío Cuando el aire Es más cálido Que el promedio Está más alto Que lo que El altímetro Indica Cuando la temperatura Es más fría Que el promedio Se está más bajo Que lo indicado Cuando huele Desde caliente Al aire frío En una altitud Indicada constante Usted está Perdiendo altitud Verdadera Ojo Alerta Es un riesgo Que estamos corriendo Si no hacemos Nuestros ajustes De altímetro Finalmente Dice Recuerde ajustar Su altímetro De acuerdo a la fase De vuelo Que está realizando QNH No hablamos Del código Q Pero el QNH El término universal Para describir Una presión Referida Al nivel Medio Del mar Referida O corregida Se utiliza Generalmente En el despegue En el aterrizaje En vuelo visual Y cuando el centro De control Lo indique El QNH Cuando va a volar Niveles de vuelo En la gráfica Podemos apreciar La línea amarilla Que va muy Con el QNH El QNH Es la presión Estándar Del nivel Del mar Y es una Presión constante Lo cual De acuerdo A los cambios De temperatura Me va a dar Una altitud Diferente De acuerdo Al sitio Que se esté Volando Luego tengo La altura La altura Es la distancia Vertical Que existe Desde un punto Determinado En la tierra Al punto más bajo De un avión En vuelo Como punto De referencia Ahí yo estaría Utilizando El QNH Y la altitud Siempre la voy a comparar Con el QNH QNE Altura QNH Altitud Y QNH También Fly level Tengamos presente Estos Asuntos Para siempre Evitar errores Siempre que huele Mantenga El Código O La Ajuste Altimétrico Necesario Para su vuelo Y su etapa En que se encuentra Gracias Esto fue todo Por hoy